Música 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 2016, 2017 Con 15 votos Nuestras representantes San Martín Buleta Batánica Reina Provincial del Turismo y el Vino 2016, 2017 Ayer las chicas El saludo El abrazo de todas El beso La felicitación Música Puta que me Yo lo diría Como lo hubiera dicho yo Cuarto aplauso Bueno, vamos a invitar a la Reina A dar algunas palabritas La gente la quiere La gente la quiere conocer En primer lugar le agradecer Los cuales nos han tratado Muy bien Nos hemos pasado muy lindos Nos hemos divertido un montón Y mi deseo es Representarlos de la mejor manera Ante el país, ante el mundo Llevar el turismo Que tenemos en Mendoza Todo lo lindo Y bueno, agradecerles Un fuerte aplauso Para la Reina La amante Reina Provincial Mendoza 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 Llevar el turismo Mendoza 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 Llevar el turismo Mendoza Mendoza